¡Huya pa' bailar! Negra baila, me tapuya, quiero verte gozar, negra baila, me tapuya, quiero verte gozar, porque con tu movimiento, tú me haces temblar, porque con tu movimiento, tú me haces temblar, baila que baila mi puya, baila, baila sin parar, muévete, muévete negra, muévete, muévete mal, y es que de ese hermoso cuerpo me voy a enamorar, y es que de ese hermoso cuerpo me voy a enamorar. ¡Huya pa' bailar! ¡Huya pa' bailar! Para que se me arrebate, yo la voy a pullar, para que se me arrebate. La voy a pullar, negra baila, negra baila, negra baila esa cadera, para que me ponga a gozar, y con ese movimiento me vas a matar, y con ese movimiento me vas a matar. ¡Huya pa' bailar! ¡Vamos, negra! ¡Mueve las caderas! ¡Huya pa' bailar! ¡Huya pa' bailar! ¡Huya pa' bailar! ¡Hiva pa' bailar! ¡Huya pa' bailar! ¡Huya pa' bailar! ¡A mi erigita, goza, goza! ¡A mi erigita, goza! ¡Absolutamente!